Mugger está siendo escenario desde hace unas semanas del rodaje de una película dedicada a nuestro genio poético Juan Ramón Jiménez, que bajo el título de La luz con el tiempo dentro, llevará la vida del Nobel y con él, la esencia de su pueblo a la gran pantalla, en este emblemático año en el que se cumple el centenario de Platero y yo. Antonio Gonzalo es el director de este largometraje en el que aparecerán caras tan conocidas por el público como la de Carlos Álvarez Novoa y Ana Fernández, que consiguieron un premio Goya por su papel en la película Solas. Entre los figurantes y los extras hay también un grupo de moguereños y moguereñas. En unos días el equipo se marchará de nuestra ciudad y continuará su rodaje en Sevilla y en Jerez, después de haber asegurado sentirse emocionados y encantados con el trato recibido tanto por el ayuntamiento como por los propios vecinos y vecinas, que les han hecho sentirse como en su casa.